Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro y tomo el vino Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces se hace Será la vida que siempre nos queda un poco No se candidan por lo que está por vivir Sing! Que voy a hacer con tanto cielo para mí Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol de refugio del calor En el silencio escucho el río Si no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces se hace Será la vida que siempre nos queda un poco No se encandida por lo que está por vivir No se encandida por lo que está por vivir No se encandida por lo que está por vivir De la hembra, cumple bajo el sol De lo que quede de ti, te llevo un poco Y no te asustes si me río como un loco Es necesario que a veces sea aquí Será la vida que siempre nos queda un poco Nos encandida con lo que estamos de fe De la hembra, cumple bajo el sol ¡Temple bajo el saldo! ¡izza a nadie! ¡�í, a nadie! Gracias.